Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Kart para Super Nintendo. Muchos lo pidieron, aquí está una nueva versión de nuestra miniserie, ya por decirlo de alguna manera, de Mario Kart. Mucha gente la verdad quiere verlo para ver los fails, pero lamento decepcionarlos, pero en este episodio no habrá ningún fail porque vamos a triunfar. Vamos con Bowser, sé que es uno de los personajes llamados lentos, pero es lento para partir y para acelerar, posteriormente nadie lo va a poder sacar del camino. Como jugamos la Copa Flor y fracasamos rotundamente, vamos ahora con la Copa Estrella y veremos qué sucede con ello. Y en un próximo video iremos a ganar la Copa Flor y luego la Copa Especial y triunfaremos en la liga. Muy bien gente, sin más preámbulos, vamos hacia allá, esta es la Playa Koopa si no me equivoco. Ok, es mucho más lento de lo que pensaba, pero no importa, tiene más control creo. Eso, miren como voló toad. No, no. Ok, pero déjenme acomodarme, ahí sí, ya. Esperen, esperen, es que me moví del asiento, ahí está, ya, así que para ver si estaba bien del micrófono y no, ya. ¿Puedes sacarme una vez por todas? Oh crap. Ah, partimos increíblemente bien. ¿Qué acaba de pasar en mi joystick de Xbox 360? Déjenme realicé la emulación, lo mejor que se puede hacer. En mi joystick de Xbox 360 tengo configurado en los botones de atrás para hacer un Save State y un Load State. ¿Vieron? Ahí guardé. Cargamos. Cargamos, entonces, ok. Hola a todos y bienvenidos a un Mario Kart y todo eso, ya. Ahora sí, voy a hacer un Save State acá en caso de que salga todo mal, ya. Ahora sí, y bueno, de todas formas, no habíamos hecho una buena partida, eh. Nos están alcanzando ya, adelantándonos por una vuelta, pero no importa. Ahora sí, hagamos como que eso no pasó. Aquí lo importante es que podemos incluso dar vueltas muy cerradas, ya que al final de cuentas la pista es un círculo. No hay mucho más que hacer, más que girar en círculos por aquí y por allá. Y podemos acortar caminos. Siempre con mucho cuidado, pero acortando caminos. Una moneda, maravilloso. No sé si servirán las monedas en este juego. Yo creo que sí, no lo sé. Se supone que mientras más monedas, un poco más rápido anda nuestro personaje, pero la verdad no estoy seguro si tendrá la misma función acá que en los otros juegos de Mario Kart. Ya, ¿saben qué? Esto está demasiado sencillo. Elegí 150 CC, ¿cierto? Supongamos que sí. Miren a quién veo ya. Es el amigo Koopa Troopa. Sí, y malgaste esa cosa. Bueno, pero como les dije, esta pista es demasiado sencilla en ese aspecto. Acortando, acortando, acortando y... Listo, en primer lugar. Easy peasy. Voy a hacer un 6-3 acá en caso de que presione sin querer el botón nuevamente. Pero ese es el poder de Bowser. Es el poder de Bowser en la Copa Estrella. En la Copa Estrella, creo. Bien, 100 CC, ¿vieron? No era 150, pero tampoco era 50. Excelente. Mientras todo el resto de las pistas se mantenga así como un círculo del cual hay que ahorrar esto. No es un círculo, esta es la típica pista de tierra, de barro. De chocolate, como se entiende, porque se entiende que es como es la isla chocolate de Mario World. Pero, ok, simplemente hay que tener mucho cuidado. Las pistas son muy estrechas. Los caminos son muy miniaturas. Ok, primera vuelta para conocer la pista. Sé que el juego tiene como 20 años, pero hace tiempo que no lo jugaba tampoco en esta pista. Así que, cuidado con paciencia. Este es el camino angostito. Esto hay que usarlo acá. Aquí, aquí, aquí. Bien, creo que lo hizo relativamente decente. Bien, Mario. Exacto, Mario. Aferrate a tu primer lugar lo que más puedas, porque no lo vas a mantener por mucho tiempo. Hasta aquí, hasta aquí te llegó, Mario. Hasta ahí me llegó. Ya, ok, esto lo podemos usar sabiamente. A ver, ¿dónde es el lugar? Pero, deja de hacer eso, Mario. Ni siquiera me puedo acercar a ti, me asusta. Ya, ese es un buen lugar para hacerlo. No toques a Mario. ¡Ja, ja! No, no me toques. ¡Pero, pero, miren! ¡No dejen de activar su estrella, Mario! Toma. Por supuesto, nadie chocó contra eso. Bien, última vuelta. Mantengamos las cosas como están. Y vamos a triunfar. Vamos, vamos. Si le soy sincero, no pensé que ibas a lograr las dos primeras pistas inmediatamente en primer lugar con Bowser. Pero, se están dando las cosas y hay que aprovecharlas. La misma cosa que dejé yo ahí. Despacito, un cuidado. Y... ¡Perfecto! Esto está... ¿Habrá activado algo? ¿Se facilitaron las cosas? ¿Tal vez esta noche estoy mucho más prendido que la última vez? ¿O simplemente el Mario Verde era un horrible personaje? Bien, continuamos. En primer lugar. ¿Con cuántos puntos? Save State, en caso de que me equivoque de botón y presione el otro. 18 puntos. Bien. Ah, pistas de hielo. Había olvidado que existían este tipo de pistas en este juego. Gente, realmente estoy ciego y no veo nada. Está todo muy blanco. Ok, pasen todo lo que quieran pasar. El gran Bowser después. Nadie lo podrá pasar. No podrán sacarlo del camino. Porque con su... Ok. What the fuck. ¿Qué? Ah, es cierto que hay como unos pequeños bloquecitos de hielo. Ya, ya, ya recordé. ¿Qué? Primera vuelta. La pista es extremadamente corta. La pista es extremadamente corta. Pero, en cierta manera, sigue la misma lógica del primer... Ah, de la primera pista es casi un círculo. Podemos ir acortando y aprovechándonos de aquello. Ah. Ah, ah, ya. Golpea uno. Pensé que había chocado con la tubería. Lel. Eso es. Hay que aprovecharse de las circunstancias. Ellos aprovechan de lo que tienen. Por ejemplo, Mario se aprovechaba mucho de su... Estrellita mágica rara esa para mantenerme asustado. Yo aprovecho de las circunstancias. ¿Y a dónde puedo utilizar esta pluma? No quiero ver el mapa porque sé que me voy a desconcentrar. Usala acá. Ya. Mario, te tengo en la mira. No creo que pasa. ¿Qué? Ah, chequeé con un bloquecito de hielo miniatura que ni siquiera se veía. Ok, tercero. Está bien. Está bien, está bien. Deberíamos mantener la ventaja del primer lugar. Creo yo. Mario. 21 puntos. Ay, pero ¿cómo? Gané dos pistas y... Mario ganó una y ya me empató en puntaje. Creo que quedan dos pistas todavía así que podemos ganarlas. Miren, miren. Este es el castillo de Bowser. Esta es nuestra casa. Bowser in the house. Por ende... No, deberían haber complicaciones acá. Sin perjuicio de que siempre nos han complicado las pistas de Bowser. Bueno, iba diciendo. Ahora somos Bowser. No debería complicarnos para nada. Fuck. What the fuck, Bowser? No. No importa la primera... Pero ¿cómo se salte? Como decía, primera vuelta a conocer la pista. Luego... Oh, shit. Una de las cosas que siempre nos va a complicar son estas pistas donde no podemos salir de la carretera porque chocamos estúpidamente. No, no voy a reiniciar porque ya lo encontramos, ya lo encontramos, ya lo encontramos en el camino. Ah. No, no. Ay, tengo que soltar el acelerador en esas partes. Como que todo se está... alineando para golpear al pobre Bowser en su casa. Ah. Pero mira donde está Donkey. Mira Donkey con dónde va. Ok, fuck this shit. Vamos otra vez. ¿Cuánta vida nos quedan? ¿Sí? Ah, nos quedan dos. No hay problema. Bien, ahora no sabemos la pista. Sabemos que todo va a salir bien. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Recuerden, primera vuelta los Trump no caen. Así que podemos aprovechar esa pequeña ventaja. Ay, bien, bien. No choquen, no choquenla de frente con nada. Así que estamos bien. Estoy encontrando demasiado cortas las pistas. No sé por qué. Tal vez no me acostumbré a los Mario Kart más modernos. Donde las pistas son un poquito más largas. Claro, con menos vueltas. Se entiende. Una banana. Necesito cualquier cosa menos una banana. Pero, what the fuck? No, 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 no. Ya nos estamos descontrolando. ¿Por qué? ¿Por qué? De todos los personajes que pasaron por aquí. ¿Por qué yo fui el único que cae? Miren, miren. No, que ya es el último. Ya. ¿Pero puedo pasarlos? Creo que Todd cayó en mi... Sí, en mi banana. Me perturban en demasía las paredes en este tipo de pistas. Sí, porque estoy acostumbrado a ser muy poco ortodoxo en ese sentido. Siempre me salgo de las pistas, de hacer las curvas y todo eso. Pero aquí no se puede porque derechamente chocas y eso equivale a un... O una gran desaceleración. Miren, pasó Todd. ¿Por qué Todd no chocó con uno de los tres de los cuatro que estaban abajo? Todavía creo en el comeback. ¿Por qué? Porque hoy último debería salir una estrella o algo así. La última pista. Vamos, la última vuelta. No, pero ¿cómo llegó Mario ya? Eso es lo que no necesitaba yo. No, ya perdí. Miren, ya llegaron todos. O sea, los primeros cuatro. ¿Y saben lo que pasa cuando... Con el 5 del 5 al 8. Nada, nada. Humillación. Especialmente el que ya estaba. O octavo. ¿Y vamos tan bien? Habíamos partido tan bien. Pero ya. ¿Saben qué? Por ser esta pista, la verdad voy a privilegiar llegar dentro de los primeros cuatro para pasar a la siguiente y definir todo en la última pista. Que creo que es la última de la que viene. Porque realmente me complican este tipo de circuitos. Ok, encontré una especie de atajo entre todos esos saltos. Mantengámonos acá. Mantengámonos acá. Vamos a luchar el cuarto lugar. Hay que saber... Lo que... Es mejor irse a la segura, ¿cierto? Sí, sí. No tomé el atajo, pero ya voy como controlando esta parte. Que es una de las que más me complicaba. Porque como que me confundí y no sabía por a dónde rayos saltar. Ya empezó. Ya empezaron con sus cosas. Sí, los Trump y Mario con su... Y Luigi con su cosita, su estrellita. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No, 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 calma, 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 calma. Perfecto, ganamos, ganamos, ganamos. Harto recorrido. Eso es. Esta te la voy a guardar, Mario. Te la voy a guardar, Mario. Esta cuatro todavía... No, ¿qué pasó? Alguien me chocó. ¿Qué por qué hizo eso, Bowser? El atajo, el atajo. El atajo, la hice. Mario. La venganza es mía, Mario. No, no. ¿Cómo pasó? Atravesó, atravesó los... Todos lo vieron, gente. Mario atravesó los... Trumps, los Trumps. Atravesó los bloques feos esos. Eso. Como todos saltan los ítems enemigos. Que hermoso, que hermoso, excepto yo. Vamos, el atajo. Creo que lo... No, 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 no. 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 Ustedes lo siento, Mario. No te lo puede dar. No, va. Yochi, no. Yochi. Ok, tercero, clasificamos. Lo tuvimos ahí, bro. Quedó demostrado, gente. Papu. Ustedes lo vieron. Vieron. Quedó de manifiesto absolutamente... Los... Que esto es injusto. Yo les creo que... Claro. Ay, mira, me estoy igual. No sé si pueda... Ganar la copa llegando primero, pero... Bueno. Como les dije. Les creo que... Estemos en igualdad de condiciones. Les creo que en este... Que uno va subiendo la dificultad y la inteligencia artificial se va volviendo, claro, más difícil. Pero cuando la inteligencia artificial atraviesa los obstáculos que nosotros no podemos... Cae en una sensación de injusticia en todo esto. Ok, vamos por todo. Al menos intentemos terminar la copa. Sí, se puede acelerar rápidamente, pero hasta el día de hoy no sé cómo. Al menos aquí es que me pueda salir un poco de las... De los... De la pista. Ajá, qué bonito. Uh, esto está hermoso para una pluma. Acabo de ver el mapa abajo, pero en general mi vista está absolutamente enfocada arriba, porque si miro hacia abajo un milisegundo, cosas horribles pasan para Bowser. Pero la acabo de ver y esto está hermoso para una pluma. Bien, pasé por entre medio de la cosa de los ítems y no agarré absolutamente nada y chocó con él. Ya. Bien, ahí, por ejemplo, hacer un salto de pluma en esa parte. Te ahorras toda esta curva. Y pasas a muchos. Pero para agarrar algo de pluma, hay que agarrar ítems. Y si paso por entre todos y no agarro ninguno, es que algo malo hay y no con el juego, sino que conmigo. Excelente. Pero... Bien, por esta vuelta todavía se ve ese. Pero es que mira dónde va Mario. Estrellita. Not bad. La vamos a utilizar en un sector absolutamente estratégico. Me muero como tres horas en dar esa vuelta. Acá. A ver, si la estrella es ilimitada, me se desacaba justo cuando estamos en el lugar donde no se puede acabar. ¿Otra más? Wow. De fok de chet. Fok, 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 fok. No, ya saben que hay gente el todo el nada. ¿Nos quedan alguna vida? El todo el nada. Obviamente ya no ganamos la copa porque Mario ganó. En corto, como les dije, no recuerdo. No sé, nunca he contabilizado los puntos que te dan al ganar segundo o tercer lugar. Así que ni siquiera sé si puedo ganar esta copa. Pero al menos compitamos el todo el nada. O ganamos esta pista o se acabó todo. Así que última vida, última oportunidad, vamos con todo. Ay, que es justo ahí, como encerrado en esa pequeña curva. Miren a Mario y Luigi, miren como vuelan en la... Ya, salgo. Ah, intenté sacarlo, pero no pude. Voy sexto. Estrellita, algo útil, por favor. ¿Para qué? ¿Para destruir a Donkey Kong? ¿Qué huy? ¿Iba atrás mío y ahora no? Adiós, Yoshi. No, 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 no te asusté por un pequeño segundo. Puerta 4, pero miren con dónde van Luigi y Mario. Una pluma, por favor, una pluma. Si me sale una pluma la hacemos de oro. Pero no, pasa entre medio de todos los ítems y no agarra ninguno. Es como Diddy con Racing. Están todos los globos ahí, paso por el lado y no agarro ninguno. No, 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 Pitch. ¿Cómo? ¿Cómo Pitch me hizo desviar ya? Vamos, una pluma, por favor. Mi reino, por una pluma. No, pero... Si intentara pasar entre medio de todos un montón de obstáculos sin tocar nada, no lo lograría. Pero cuando se trata de los ítems... Uh, claro, miren, ahí está. Ah, ya llegó Mario. Sería todo, gente, GG. Estoy absolutamente... Ah, ahí me pasó esta princesa. Bueno, gente, es una jornada triste. Realmente partí con mucho ánimo y me fui deprimiendo al final porque... O sea... No sé si me confié, pero ustedes vieron. Ganamos los primeros dos niveles. Ganamos las dos primeras pistas. Sin mayor esfuerzo, sin mayor complicación, sin mayor problema. Era coser y cantar esto. Incluso, sí, te doy el hecho, Mario, de que no me manejo muy bien en este juego en general. Pero no me manejo bien en las pistas de Bowser. Con esas murallas que al chocarla te ralentizan bastante. Eh, pero el resto... No sé qué pasó. Pensé que íbamos bien. Íbamos muy bien. Ya habíamos triunfado en las primeras dos. Todavía no me saco la cabeza cómo triunfamos tan fácilmente en las primeras dos. En la primera pista incluso alcanzamos el arquivo último. Lo íbamos a pasar por una vuelta. Pero bueno, un nuevo fracaso en... Mario Kart. Bueno, si lo ven de cierta manera en segundo lugar. No tan fracaso. Podría haber sido peor. Podría haber ocurrido el fiasco de la Copa Flor. Pero en fin, gente. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por ver otro video decepcionante de Mario Kart. Me voy triste. No, ¿saben qué? Me voy feliz. Porque no sirvió para... Recuperar el ánimo, sí. Puede haber sido mucho peor. Puede haber ocurrido lo mismo de la Copa Flor. En fin, muchas gracias por ver otro video de Mario Kart. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Pero antes de terminar, no podía dejar de saludar a toda la gente que pidió saludos en el video anterior. Así tenemos a TheGamerPro, quien dice, ¿me saludas por favor? Así que un saludo, Don TheGamerPro. También enviamos un saludo a Don DarlexPro192XD, que dice, ¿me saludas en el siguiente video? Yo le digo, bueno. Así que un saludo a Don DarlexPro192XD. También un saludo a Don PioscarUC, que hace un resumen de los fails del video anterior. Y también pide saludos. Salúdame en tu próximo video del Super Mario Kart. Así que un saludo a Don PioscarUC. No sé, o como se pronuncia su nombre. Así que, bueno. Muchas gracias ahora sí por ver este video. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!